La justicia y la vida son derechos que debemos defender. El respeto y la defensa de los derechos humanos son condiciones indispensables de la democracia. Los defensores de derechos humanos son mujeres y hombres como cualquier otro, con un rostro y un nombre que los identifica. Por esto, el gobierno federal asume el compromiso en el respeto a los que trabajan por la defensa de nuestros derechos. Trabajar para garantizar una vida con justicia es tarea de todos. Gobierno de la República ¡Gracias!